El 16 de julio es la fiesta de la Virgen del Carmen El 16 de julio es la fiesta de la Virgen del Carmen Y ese fue el día que le escuché al Padre Que Dios a todos nos tiene en cuenta Y con deseo también de quedarme Pa' ahí en la noche a ver la... Uno lo que le pide a la Virgen del Carmen es que le vaya bien Y que los que viajan con uno lleguen bien a casa Y sí, porque somos católicos le tenemos fe El que es católico le tiene fe a la Virgen del Carmen Vivimos muy encomendados nosotros los conductores A la Virgen del Carmen porque es nuestra patrona Y es como el amuleto para nosotros salir a trabajar, a laburar a diario Yo todos los días en la mañana Me encomiendo a la Virgen del Carmen que me ilumine el camino Que me vaya bien en el día Que me dé muchas posibilidades y mucho hábito para terminar el día con bien ¡Suscríbete al canal!